Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas Y ferras con tu amiga, es que la soltera suelta Y está bella hoy, yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo, mami, que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es, lo único que importa es que No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo No pierdas más tiempo, y aprovechalo Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Hola, beba, como tú te llamas, te llamas Me tienes curioso, mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami, tú sabes quién yo soy Y arriba, me encanta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh, 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 ahora sé que yo me activé Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared, me le pegué Eh, eh, sabes que te ves muy bien Pero quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared, me le pegué Eh, eh, como la verba Como tú te llamas Te llamas Mala